y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón. Hola mis queridos hermanos, mi nombre es Pablo Gauna, estamos aquí de la ciudad de Viña del Mar, de mi parroquia, de la parroquia San Benito, acá en Chorrillos, y estamos junto a TV Carismática para llevar un mensaje a cada uno de ustedes, donde ustedes se encuentren. Hoy la tecnología permite poder llegar a sus hogares, a tu vehículo, a tu lugar de trabajo, en el lugar que te encuentres para poder compartir un mensaje del Señor. Vamos a hacer una seguidilla de temas, de compartir durante un periodo para poder ayudar a que estemos más cerca de la presencia del Señor. Hoy me encuentro ejerciendo un servicio a nivel nacional que es el encargado del servidor responsable del Ministerio de Evangelización, y eso también me llena el corazón de poder tener la posibilidad de llegar a tantos lugares a nivel del país, incluso también afuera del país. Así que hoy quiero que compartamos uno de los primeros temas que el Señor me regaló en este servicio nacional. Me lo regaló en marzo del año 2018. Antes que me llamaran, antes que el hermano Walter Zimmerman me llamara a ejercer este servicio, el Señor me regaló un tema preparándome a este llamado que me iba a hacer Walter, que es sobre el fuego, sobre lo que es el avivamiento. Así que los invito, va a ser a compartir de una media horita, a que mientras haces tus cosas, o que estás haciendo el almuerzo, o que estás sentado en tu escritorio, puedas ponerte tu audífono. Mira, no te preocupes en verme, no, no, da lo mismo, no soy un, lo importante es el mensaje, escuchar, así que te puedes poner audífono y escuchar este mensaje que el Señor está haciendo llegar a tu corazón. Yo te invito a que en este minuto vamos a pedirle al Señor su presencia, la presencia del Espíritu Santo, para que vengas a donde tú te encuentras. Él sabe lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Él sabe tus necesidades, Él sabe lo que te ha tocado vivir en este tiempo. Sabe de tus triunfos, de tus alegrías, pero también conoce tus fracasos. Tus tristezas. Y si hoy está permitiendo a que yo llegue, y que este mensaje llegue a tu corazón, es porque el Señor así lo ha querido y lo ha permitido. Porque hoy quiere hacer el bálsamo más lindo, más suave, para tu vida. Hoy, amado Espíritu Santo, te pido por cada uno de nosotros, Señor. Por cada uno de los que estamos aquí, en este lugar. Por cada uno de los que está escuchando y está viendo hoy día este mensaje. Amado Espíritu Santo, desciende como fuego, Señor. Desciende como ese fuego en Pentecostés. Desciende, Señor, como lo hiciste en el Génesis, cuando todo era oscuridad, era desorden. Amado Espíritu Santo, desciende. Desciende y sopla, amado Espíritu Santo, como lo hiciste en aquellos huesos secos. Hoy desciende sobre nuestros corazones, que están sedientos, Señor, sedientos de ti. Ven, amado Espíritu Santo. Ven, te necesitamos. Clamamos tu presencia. Ven, Señor. Ven, Espíritu, ven. 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 Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. A ver si lo puedes cantar. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. A llover, a llover, a llover, a llover, a llover, a llover, ríos y agua viva, a llover, a llover. Ven, si puedes cantar y repetir, dice, a llover, a llover. De donde tú te encuentres, dile, Señor, en este minuto, a llover en mi vida, en mi corazón, en lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. A llover tu presencia, Señor. Que tú seas esa agua que viene a limpiar esa herida que hay en mi corazón. Que ese fuego del Espíritu Santo venga a cicatrizar las heridas. Que venga a quemar lo que no es de Dios. Ven, ven, amado Espíritu Santo, ven. Haz llover, haz llover, a llover, ríos y agua vivas. Haz llover, haz llover, a llover. Ríos de agua viva a llover Gloria en oratí, Señor Que tu corazón sea una tierra fértil Donde esta semilla de la palabra caiga hoy día Y empieza a dar frutos Para la salvación tuya de tu hogar Y de todos los que te rodean Amén Hermanos, hoy he querido comenzar esta línea de temas Que vamos a tener por un tiempo Con nuestros hermanos de Be Carismática Hablando del fuego Como les compartía mi primer tema Mi primer regalo que el Señor me dio en este periodo de servicio El Señor me habló de avivamiento Venía viajando yo desde la ciudad de Castro Que fue la primera invitación de la renovación en Chile Porque ya había estado en Bolivia con los jóvenes de Hijos de Dios Pero llegando después de Bolivia de Hijos de Dios Me invitaron a la ciudad de Castro a realizar una evangelización por una semana Y cuando venía, bueno, me habló mucho el Señor de la palabra avivamiento Una palabra que yo la verdad que la había escuchado más en la iglesia de los hermanos evangélicos Más que en nuestra propia iglesia Pero era una palabra que si bien la había escuchado No sabía muy bien de qué se trataba el avivamiento Y ya estando en la ciudad de Castro El Señor me empezó a poner en mi corazón la palabra avivamiento Sin saber lo que se venía más adelante Y me retumbó muy fuerte el eco El avivamiento, avivamiento, avivamiento Cuando me subo al avión y ya empiezo a viajar a Valparaíso En esta oración que siempre voy haciendo después de cada retiro Que me vengo gozando de lo vivido El Señor me seguía hablando muy fuerte con la palabra avivamiento Hasta que cuando llego a Santiago El avión aterriza, el avión se acomoda Prendo mi celular, desesperado para poder conectarme a las redes Y lo primero que veo en Facebook era Gran fiesta de avivamiento en la arquidiócesis de Santiago Yo como no creo en las casualidades Y no que creo en las diocidencias Digo Señor, Tú algo me quieres hablar Y empiezo a orar, a orar Y el Señor me regala un texto bíblico Que está en Malaquías capítulo 3, versículo 2 Malaquías capítulo 3, versículo 2 Búscalo mientras, o si no quieres anotar, mientras tanto Y ahí comienza, el Señor me empieza a regalar este compartir Que después entendí Porque después vino todo, después de marzo Más o menos, empezó por los medios de comunicación A pasar todo lo que hemos vivido como iglesia católica en Chile El tema de los casos de abuso, los sacerdotes, bueno y todo eso Y recibo la llamada de mi hermano Walter Para poder ser partícipe del equipo nacional Y poder servir en el área de la banquización Que es lo que a mí toda la vida me ha tocado Y lo que ha sido mi motivación de vida Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes Este tema, este compartir que el Señor me regaló a mi corazón Sin duda que era para poder compartirlo con todo Chile Porque creo que era como respuesta a todo lo que hemos vivido hermanos Un día estaba el Señor en el cielo, Dios en el cielo Y empezó a mirar la tierra porque necesitaba llamar la atención de Moisés Ustedes saben quién es Moisés Moisés es aquel personaje bíblico del Antiguo Testamento Que el Señor utilizó para liberar a un pueblo Dios sabía que no podía bajar a la tierra Y pararse frente a Moisés Porque Moisés, nadie puede ante la presencia de Dios Imagínense Entonces Dios necesitaba llamar la atención de Moisés Por medio de algo, del agua No sé, y Dios pensó en el fuego Dijo, voy a llamar la atención a Moisés por medio del fuego Empezó a oír la tierra, a mirar la tierra Y dijo, voy a utilizar un árbol O un arbusto, dijo Voy a utilizar porque quemar un animal Se va a ver medio feo Así que voy a utilizar el quemar un árbol Voy a encender un árbol para llamar la atención de Moisés O sea, sí, de Moisés Esto por si acaso no está en la Biblia No lo busques Esto es un cuento que nos va a ayudar Como introducción a este compartir Estaba Dios mirando los árboles Y dijo, ¿cuál voy a utilizar para llamar la atención de Moisés? Cuando aparece el pino Un árbol alto, muy alto Verde, flaco, delgado Y le dijo, Dios, Dios Utilízame a mí que soy el pino Que soy lo más alto de este bosque Y le empezó a decir todas las cualidades que el pino tenía Yo soy verde, soy alto Utilízame a mí, Dios Estaba Dios escuchando al pino Cuando de repente se escucha unos golpes fuertes de caminar Se notaba de un árbol rudo Cuando aparece el roble Le empieza a pegar al pino Lo tira para un costado Y le dice, Dios No, elige a mí que soy el roble Que soy el más grueso de este bosque Yo, mira, mira mi fortaleza Mira mis músculos Mira mi fuerza Yo soy el indicado para llamar la atención de Moisés Mientras el pino discutía con el roble Se escucha un agradable aroma Y un ruido Como una canción linda en el bosque Y de repente aparece la caoba Un árbol lindo, hermoso Lo más hermoso que hay en el bosque Y le dice, Dios Mira Yo no tengo la altura del pino Ni la grosura del roble Pero tengo la belleza Dice Yo soy lo más bello Utilízame a mí Yo sí tengo cualidades para llamar la atención de Moisés Dios miraba al pino Dios miraba al roble Dios miraba a la caoba Pero Dios sentía que no estaba ahí Su atención Sino que Dios de repente mira A 100 metros de la discusión Y a 50 centímetros del piso Dios comienza a poner sus ojos En una simple Y humilde zarza Y la zarza le habla a Dios Y le dice, Dios Mira, no tengo mucho que ofrecerte No tengo ni la altura del pino Ni el grosor del roble Ni menos la belleza en la caoba Solo tengo un par de ramas secas Medio desordenado soy Pero sabes, Dios Yo tengo un corazón que quiere arder en tu presencia Que está sediento de tu ardor De tu fuego, Señor Si tú quieres arder en mí Aquí estoy Y ustedes saben cómo Dios llamó la atención de Moisés No fue un pino No fue la altura de un pino No fue el grosor De un roble Ni menos la belleza de una caoba Sino que Él miró La sencillez Y el corazón dispuesto De una humilde y sencilla zarza Para llamar la atención de un hombre Que fue quien liberó a un pueblo Hoy el Señor No te está pidiendo requisitos Hoy el Señor no te está diciendo Que tú tienes que ser menos pecador No te está diciendo el Señor Que necesita de tus talentos Por eso hoy día ha tocado la puerta a tu corazón ¿No? Hoy el Señor lo que necesita Es de que tu corazón Quiera arder en su presencia Es de un corazón Que reconozca sus límites Reconozca sus pecados Para poder Ponerlos Bajo el amparo de Jesús Para que el Señor Venga a obrar en nosotros Por eso en nuestro movimiento No tenemos requisitos La renovación carismática No te pide requisitos Para ingresar Porque sabemos que el Señor Lo que necesita Es solamente un corazón dispuesto Para arder Bajo su presencia Hermanos Hoy vamos a hablar del fuego Del fuego de Pentecostés Del fuego del Espíritu Santo Yo Cuando he compartido En algunos lugares Este compartir Yo les pregunto a los hermanos ¿Quieren fuego? Y todos los hermanos Sí, queremos fuego Yo les pregunto más fuerte ¿Quieren fuego? Y todos los hermanos Sí, queremos fuego Y después yo les pregunto ¿Y para qué quieren fuego? Entonces me ha tocado Escuchar a hermanos Que me han dicho Sí, es que yo con el fuego Me siento como relajado Es que yo con el fuego Me caigo en descanso Y siento como una paz Es que yo con el fuego Puedo bailar mejor El David David Es que yo con el fuego Canto más fuerte El Amame Señor O Enamorado de Jesús Y el primer gran mensaje Que el Señor me regaló Es que El fuego de la presencia Del Espíritu Santo Es mucho más Que para una satisfacción personal Él me quiere mandar El fuego de su presencia Pero no es como un chocolate Que yo pido un chocolate O que me como un chocolate Solamente cuando yo tengo ganas De comer chocolate El Señor me quiere mandar El Espíritu Santo Pero no es para una satisfacción personal Es mucho más que para eso Yo creo en las manifestaciones Del Espíritu Santo Sin duda Soy carismático Creo en el descanso En el Espíritu Creo en la sanación Creo en la oración En lengua Creo en todas las manifestaciones Que el Espíritu Santo Regala a aquellos Que tenemos sed De ser encendidos Bajo su presencia Pero el fuego del Espíritu Santo Es mucho más que eso El fuego del Espíritu Santo Primero viene a quemar Nuestro corazón Viene a quemar Todo aquello Que en nuestro corazón sobra Y que nos deja Que el que reina En mi corazón Sea Dios Después vienen Sus manifestaciones Pero yo no puedo Buscar al fuego Al Espíritu Santo Solamente por una Manifestación específica Yo no puedo pedirle Al Espíritu Santo Señor Ven hoy día a mi vida Porque necesito Que me sanes de un cáncer Señor Yo ven hoy día a mi vida Porque me duele la muela No hermanos Tenemos que buscar El fuego del Espíritu Santo Que es mucho más Que eso Porque yo tengo Un Dios que es muy grande Más grande Que un cáncer Más grande Que un problema económico Dios es mucho más Que para una satisfacción personal Y hoy cuando hablamos De fuego Yo le pido el fuego Al Señor Para que venga A quemar Cada célula De mi ser Que todas aquellas Ataduras que hay En mí Desde mi infancia Desde quizás Desde el momento En que fui engendrado Todas las ataduras Que me han dejado Personas Que me han marcado En mi vida Que puede ser Un pololo Un novio Tus padres Un familiar Un tío Son esas ataduras Que hay en el fondo De nuestro corazón Las que primero Tenemos que Dejar que el Señor Las queme Fuego Yo cuando Pensaba en esto Del fuego Me recordé El gran incendio Que tuvimos En Valparaíso No me acuerdo El año exacto Que fue ese incendio Pero El Hace cinco años Hace cinco años Me están soplando acá Y Y yo En esa oportunidad Me tocó ver Tenía mi local Muy cerca De donde se produjo El incendio Entonces yo estaba Con mi señora Estábamos cenando Cuando Escuchamos algunos ruidos Estábamos cenando En Viña Y nos empezamos A acercar a Valparaíso Porque veíamos Mucho humo Y fue impactante Ver cuando Vimos La La imagen De Valparaíso Prácticamente Todos sus cerros Incendiándose Nos fuimos A mi local Mi local Gracias a Dios En ese momento Estaba bien Pero Estaba haciendo base De todos los bomberos Era como Un lugar central Bueno Como estábamos cerca Y Habíamos realizado Muchos trabajos Con muchos años Mi papá y yo En Cerro Las Cañas Que fue uno de los cerros Que más se produjo El daño Y algunos cerros Aledaños Empezamos a escuchar Muchos testimonios De hermanos Que Que nos contaban Lo trágico Que fue para muchos Ese incendio Perdieron todo Absolutamente todo El fuego cuando arrasa En cosas de segundo Arrasa con todo Con todo Con todo Quizás el maremoto Y el terremoto Te da posibilidades De arrancarte Quizás Hay minutos De aviso Donde tú puedes Subir a un cerro Quizás otras tragedias Como los aluviones También tienes avisos Donde te da posibilidad De arrancar Pero el fuego No te da posibilidades El fuego cuando llega Arrasa en cosas de segundo Todo Todo lo quema Todo Absolutamente todo Escuché muchos testimonios Muy fuertes Me tocó estar con la familia De Marcos López Sus hermanos Que también lo perdieron Todo Su mamá Fueron testimonios Muy fuertes Pero sabes Han pasado los años Y uno recorre Los lugares Y uno puede ver Que en esos lugares Donde habían casitas Muy humildes Casitas que estaban A punto de caerse Hoy Hay casas Mucho más lindas Más fuertes Más firmes Más nuevas Con cosas nuevas Esas personas Tuvieron que morir Esas personas Tuvieron que morir Y pasar por el dolor De lo que significa Perder todo El fuego Lo hizo pasar Por un dolor Que puede haber durado Dos años Tres años Pero hoy Gracias a ese dolor Gracias a ese momento Duro y difícil Están gozando De lo que quizás No hubiesen podido gozar Que es un hogar nuevo Que es un hogar distinto Que son cosas nuevas Después de ese momento De muerte Viene la resurrección El problema es que Cuando nosotros Queremos pedir fuego El Espíritu Santo Solamente Queremos saltarnos El momento del dolor Para llegar a gozar De la resurrección Porque no nos gusta El dolor No nos gusta morir Aquellas cosas Que nos dan placer Pero el Señor Pero el Señor nos enseña Que tenemos que pasar Por el fuego Porque el fuego El que quema El que hace que los viejos Muera Para poder gozar De una vida nueva Hermano Mira Malaquías capítulo 3 Versículo 2 Este es el texto Que el Señor me regaló Y dice así Pero quien podrá resistir El día de su venida Quien podrá entonces Permanecer en pie Pues llegará como un fuego Para purificarnos Lo voy a leer de nuevo Llegará como un fuego Para purificarnos Será como un jabón Que quitará nuestras manchas El Señor se sentará A purificar A los sacerdotes Los descendientes de la vid Como quien purifica La plata Y el oro En el fuego Como quien purifica La plata Y el oro Como el fuego De este texto Hay tres cositas hermanos Que me llaman mucho La atención Y que se las quiero compartir Primero dice que Que Él viene para purificarnos Y que será como un jabón De lavandero Y eso a mí me llamó Mucha la atención Porque cuando yo escucho Que será como un jabón A mi mente Lo primero que se me vino Fue Yo no soy tan adulto Pero yo cuando era niño Conocí el jabón Popeye Que me imagino Que tú también A lo mejor hasta Lavaste con jabón Popeye Mucho tiempo Yo me acuerdo Que mi mamá Me mandaba a comprar El jabón Popeye Y era una barra Grande, gruesa Que incluso Venía Lo vendían como por pedazos Y pescaban un papel de diario Y lo envolvían Y uno se iba con el jabón Popeye Y era el jabón Popeye Muchos me imagino Que se acordarán Del jabón Popeye Pero cuando yo leo aquí Que Él será Que Él nos viene a purificar Y será como jabón De lavadero Me acuerdo del jabón Popeye Y me acuerdo especialmente De un tío Que está al sur de Chile Yo tengo familia En el sur de Chile Un lugar que es muy, muy campo En un lugar donde No llegaba Ni siquiera En aquellos años Cuando yo era niño Llegaban los vehículos No iban a buscar en carreta Dejábamos el vehículo En otro lado No iban a buscar en carreta Y la tía tenía Una casa Al lado de un río Y yo me recuerdo Que la tía Pescaba Una vez a la semana Tengo seis primos Y los primos Iban al colegio Iban de camisa blanca Igual Y allá Usaban camisas Porque además Son pentecostales Y los domingos Ellos iban De eterno a su iglesia Entonces Él pescaba el jabón Y pescaba Un bol Donde echaban toda la ropa Y se iba al río Y la tía tenía Una Tenía una piedra Lisa Donde pescaba Las camisas De mis primos Con el jabón De Popeye Que era un jabón cototo Mi tía Así Pasaba a pulir A pulir las camisas Para que quedaran blancas Y mis primos Iban al colegio Pero impecable Impecable Caminaban como dos kilómetros Por el bosque Hasta llegar a la escuela Impecables Y ahí yo tenía un tío Que el tío Le costaba bañarse No era muy bueno Para ir a la ducha O al agua Porque hace tiempo Se bañaban en el río Le tenía miedo al agua Y él La única forma De que se bañara Era cuando Pasábamos la carreta Por el agua Y mi papá Lo tiraba abajo La carreta Como broma Y ahí él pataleaba Y ahí se aprovechaba De bañar Imagínense la camisa De mi tío El cuello De la camisa De mi tío Todo esto Se me vino a la mente Cuando el Señor Dice que Él Viene a purificarnos Como jabón De lavadero Y hoy creo que El Señor Nos viene a decir Hoy vengo a tu vida A purificarte Como aquel jabón Popeye Que a lo mejor Tu camisa Y mi camisa Que en mi corazón Está tan cochina Como la camisa De Renécito De mi tío ¿Qué tiene que ver Esto con un avivamiento? Digo yo Si nosotros pensamos Que el avivamiento Solamente es en la fiesta Es la resurrección Que no hay avivamiento Si no somos pasados Por aquel jabón No hay avivamiento En nuestra vida Si no nos dejamos Purificar Por el fuego Del Espíritu Santo Hay hermanos O todos nosotros La verdad Que entramos A la renovación Y al tiro Queremos carisma Aquí al tiro Queremos predicar Al tiro Queremos cantar Y no Saltamos los pasos De la purificación Cada cosa Su momento Pero lo primero es Dejarnos Que el Señor Venga como aquel jabón Popeye A tomar nuestras camisas Que son nuestros corazones Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Para ser limpiados Por el fuego Su presencia Hace poco tuvimos La fiesta de Iquique Muchos alabamos al Señor 1500 personas Pero terminada la fiesta Había que subirse a un bus Y salía lo peor de nosotros Y eso lo que nos demuestra Es que no nos hemos dejado Purificar por el Señor Eso nos muestra Que nos gusta la fiesta Nos gusta el avivamiento Pero no nos gusta Que el Señor Nos pesque como camisas En un lavadero Y nos empiece a pulir Mirá Después dice Él Que se sentará Para purificar la plata Y el oro Hoy esclavo soy Del pecado De tu lado Me he apartado Dios Mi corazón Mi corazón Herido Está Sin tu amor Porque siempre Me he apartado Hermanos Vuelvo a leer el texto Dice Y el Señor Se sentará A purificar A los sacerdotes Los sendientes De Leví Como quien purifica La plata Y el oro Cuando leo Esta segunda parte Del texto Que ya leí La del jabón Me acuerdo De mi tío De lo que nos viene a lavar Digo ¿Por qué el Señor Dice que nos va a venir A purificar Como la plata Y el oro? Y cuando Empiezo A hablar contigo Y a pensar En este texto Y en este mensaje Que me quiere dar Me acuerdo De un personaje De un personaje De mi vida Se llama Mohamed Que si Estuviera en Facebook Bueno, él está en Facebook Amigo mío Pero Si yo me estuviera viendo Sabe Mohamed Es un Es de Tailandia O Pakistán Por ahí Por esos lados Y un día Llegó a mi oficina Ofreciendo plata Vendía plata Él Vende todavía plata Él le vende A todos los locales Comerciales De viña Bueno Y de Chile Hay varios Paquistaní Vendiendo aquí en Chile Plata y oro Que los traen Desde Desde sus lugares Desde donde viven Y un día llegó él Pues me venía a ofrecer Un anillo de plata Al principio le dije Que no Que Que muchas gracias Pero Se fue dando Con tantas visitas Hasta que un día dije Bueno, ya Voy a Hacer un esfuerzo Y Le voy a regalar Un anillo de plata A mi señora Así que le dije A Mohamed Ya A ver Muéstreme Que anillos vende Tanto que insistes Así que Mohamed Sacó Una maleta Me imagino que Todos los que en algún momento Le han ofrecido Un anillo de plata O hay muchos que venden Incluso mi hermana También Trabaja vendiendo anillos Se compran unas maletas Bien bonitas Y te abren las maletas Y aparecen todo Cadenas Anillos De plata Y yo digo Oh wow Que bonitos los anillos Y elijo uno Por supuesto que Eligí uno Más o menos Al ojo Uno que sea Más o menos Económico Y Bueno Elijo uno El Mohamed Saca el anillo De plata Lo observa Y luego pesca un paño Con un tipo de líquido Que desconozco Y lo empieza A pulir Pulía el anillo Pulía el anillo Y lo miraba Pulía el anillo Pulía el anillo Y lo miraba Mucho rato Yo estaba así como Ansioso de tomar El anillo de plata Quería verlo Y él Miraba el anillo Y lo pulía Hasta que en un momento Lo vio Y dijo Está listo Y me lo entregó Adivine que hice Pesqué el anillo Y de inmediato Lo miré Para ver Que es lo que miraba Mohamed Y cuando veo el anillo Lo que veo reflejado En ese anillo Era mi rostro Mi lindo rostro Mi hermoso rostro Estaba haciendo Reflejado el anillo Plata Y yo le pregunto A Mohamed Oye Mohamed ¿Por qué tú Miraste el anillo Y lo pulías tanto Si el anillo Estaba tan limpio? Me dijo Lo que pasa Pablo Es que el platero Sabe que la plata Está lista Cuando su rostro Se ve reflejado En la plata Cuando yo miré el anillo Habían puntos Que distorsionaron Mi rostro Por eso Yo tuve que empezar A pulirlo Y la verdad Que cuando yo leí Esto fue hace algunos años Ya Mohamed Llevamos varios años De amistad Pero cuando yo Analizo el texto Donde el Señor Dice que Él Me viene a purificar Como la plata Me acuerdo de ese momento Porque yo digo Ahí está En mi vida Entonces Señor Hay muchos puntos Que distorsionan Tu imagen Por eso los demás En mí No pueden ver Tu rostro Por eso Tú dices Que me vas a venir A purificar Como la plata Porque sabes Porque sabes Que yo necesito Ser pasado Ser pasado por ese paño ¿Logran ver en tu rostro Qué palabra Más Más linda Que clava Nuestro corazón Hoy necesitamos Para un avivamiento En nuestra iglesia Necesitamos Ser esa plata Que refleje el rostro De Jesús A los demás Yo entiendo Por qué El Señor Me regaló Este texto Cuando Luego A los meses Después Comienza a suceder Todo lo que comienza Y ha pasado En nuestra iglesia Católica ¿Acaso lo que ha pasado En nuestra iglesia No es que El Señor Está pescando La iglesia En Chile Para hacerla Pasada por ese Jabón de lavandero O está siendo Pasado Por ese paño Purificador De plata Es necesario Sacarlo malo Es necesario Ser pasado Por el fuego Para luego Poder disfrutar De un De un avivamiento Yo estoy seguro Que en mi iglesia En Chile Vivirá El avivamiento Más grande Y más fuerte Que nunca Ha vivido Chile Será la capital Espiritual Del mundo Y eso yo lo creo Porque el Señor En este momento Nos está preparando Nos está preparando Para vivir Un momento especial Un momento Que va a ser La luz Para el mundo Mi iglesia En Chile Será La capital Espiritual Del mundo entero Porque por algo El Señor Nos está haciendo Pasar Por ese jabón De lavadero Y nos está haciendo Purificar Como la plata Es necesario La muerte Sin muerte No hay resurrección Después el Señor Nos habla Sobre que nos purificará Como el oro Y para esto Nuevamente Adivinen De quien me acordé Me acordé De Mohamed Porque un día Mi mamá Estaba de cumpleaños Y yo quise Arregalarle a mi mamá Un anillo de oro Entonces Me comuniqué Con Mohamed Y le dije Mohamed necesito Un anillo de oro Me dijo Perfecto Ya no me traía La maleta grande De plata Sino que traía Una maleta más chiquitita Me abrió la maleta Y habían unos anillos Muy lindos Muy lindos Unos muy grandes En un costado Y de a poquito Estos que iban cayendo En brillosidad Y en estatura Al otro lado Por supuesto Que yo miré Los grandes Pero cuando me tocó Sacar un anillo Saqué De los del lado Más chiquitito Porque yo me imaginé Que eran más baratos Así que tomo El anillo Del costado Que me imaginaba Que era más barato De la cual No me equivoqué Saqué el anillo Y le dije Mohamed Este Mohamed lo miró Y me dice Mira La verdad Es que si es para tu mamá Yo no te lo aconsejo Y le dije Mohamed Por favor Yo sé que tú quieres vender caro Pero véndele a otro Yo soy un sencillo Mecánico Y no tengo mucha plata Por favor No me vendas No me vendas lo más caro Me dijo No, lo que pasa es que Ese anillo que tú tienes en tu mano Si es para tu madre No te lo aconsejo Porque Al poco tiempo Va a andar con el dedo verde Y le dije Pero ¿Por qué? Lo que pasa es que ese anillo No es oro oro No es oro puro Es una aleación Es de 14 kilates Y Un anillo de 14 kilates Tiene muchos Metales impuros Adheridos al oro Entonces no es oro puro Por eso son metales Adheridos Que son impuros Después de un tiempo Hacen que el dedo Se ponga verde Y el anillo Se ponga medio negro Entonces no te lo aconsejo A tu mamá Mmm Dije yo Chuta ya Bueno ya Me convenció Así que Me fui para el ladito nomás Donde había un anillo Un poquitito más grande nomás Saqué uno de esos Y dije Este Mohamed Me dijo Bueno ese anillo Es un anillo Como el que tienen todo en Chile Es de 18 kilates Y es un anillo Común y corriente No llama mucho la atención Es un anillo Que tiene menos Metales adheridos Pero si tiene metales adheridos No es oro puro Pero bueno Si tu quieres regalarle Algo común a tu mamá Puedes regalarle ese anillo Que es de 18 kilates Tu mamá lo puede usar un tiempo Después lo va a guardar Porque no llama la atención mucho Si tu quieres regalarle Un verdadero anillo A tu madre Tomó los que estaban En el otro lado De la cual yo sabía Y me llamaba la atención Porque eran anillos Eran poquitos Pero muy brillosos Que llamaban la atención De hecho cuando abrió Abrió la maleta A mi me llamó la atención De inmediato ese anillo Eran muy brillosos Muy especiales Solamente habían unos poquitos Tomó un anillo Y me dijo Este es el anillo Si tu quieres regalarle a tu madre ¿Por qué Mohamed? Le pregunté Me dijo Es que ese anillo Es de 24 kilates No hay muchos Son muy pocos Ese anillo Es pasado por un tratamiento especial Que es puesto en un plato Que se llama crisol A más de 2000 grados de temperatura A 2200 grados de temperatura Porque es A ese grado de temperatura Donde todos los metales impuros Que están adheridos a ese oro Se evaporan Ni siquiera se separan Se evaporan Me dijo Y queda puro oro Ese oro Por ese oro Han peleado Guerras inmensas Por ese oro Han habido Muchos luchan por ese oro Ese oro Lo colocan en las vitrinas De los locales Donde venden anillos Para llamar la atención De la gente Para que la gente Se detenga y pase A esos lugares Ese es un oro especial Un oro que llama la atención Un oro que brilla En cualquier momento Y en cualquier lugar El oro de 24 kilates Ese es un oro Para tu madre Por supuesto que yo le pregunté Sentimientos Actitudes impuros Actitudes impuros Que están en nosotros Estoy en medio de mi trabajo Con mi familia Con mis hijos Que los demás Puedan ver en mí Que brillo Porque tengo A un Dios Que es fuego Que me purifica Que me limpia La pregunta La pregunta Cae sola ¿Qué oro quieres ser tú? ¿Quieres ser un oro De 12 kilates? ¿Quieres ser un carismático O un hijo de Dios De 12 kilates? ¿Lleno de aleación? ¿Dejando a otros sucios? ¿O quieres ser un oro De 18 kilates Comunicorriente Que nos llama la atención? Un carismático Un católico ¿O quieres ser un hijo de Dios De 24 kilates? ¿Quieres ser un hijo de Dios Que seas como la plata? Que se pueda reflejar En nosotros El rostro de Jesús Que ni siquiera Sea necesario predicar Que los demás Vean en nosotros Algo distinto Algo especial Para que cuando nos vean Digan Ya este ¿Qué les pasó? Solo la gente Nos va a preguntar A lo mejor Se van a acercar a ti Y te van a preguntar ¿A qué psicólogo estás yendo? A lo mejor te van a preguntar ¿Qué estás tomando? Pero tú le vas a poder decir No Yo estoy yendo Donde Jesús Estoy yendo A mi comunidad de oración Que hace que el fuego De la presencia Del Espíritu Santo Me transforme Me queme Me purifique Por eso hoy día Hemos querido comenzar Con estos temas Pero no Hemos querido comenzar Con el fuego Hablando del fuego De la importancia De un Pentecostés En nuestra vida Va a haber avivamiento En mi iglesia Por supuesto que va a haber Pero va a haber Avivamiento En mi iglesia En Chile Cuando exista Un avivamiento En mi diócesis Va a haber Un avivamiento En mi diócesis Cuando exista Un avivamiento En mi parroquia Va a haber Un avivamiento En mi parroquia Cuando exista Un avivamiento En mi población Y va a haber Un avivamiento En mi población Cuando en mi casa Existe un avivamiento Pero va a haber Un avivamiento En mi casa Cuando en mi corazón Existe un avivamiento Y para que exista Un avivamiento En mi hogar Tengo que yo Dejarme pulir Por el Señor Señor, el avivamiento no va a venir a la iglesia para que otros cambien. El avivamiento va a venir en mi iglesia cuando yo cambie, cuando yo me deje pasar por ese jabón, cuando yo me deje pasar por ese paño que purifica la plata. ¿Sabes? En mi familia va a haber un avivamiento cuando yo me deje quemar por el Espíritu Santo. Hoy queremos invitarte a que tú y yo podamos ver en nuestro corazón todas aquellas suciedades que aún todavía no se las entregamos al Señor. Todos aquellos puntos que distorsionan la imagen de Dios en mi vida, que me siguen teniendo, que sigo teniendo una personalidad, un genio difícil. Esos puntos que todavía no me permiten entregar la parte económica de mi vida, que me hacen vivir como mendigos. ¿Qué hay en tu vida que aún no has dejado que el Señor la queme? ¿Es un dolor? ¿Es una falta de perdón, hermanos? Yo te invito a hacer una pequeña revisión en tu interior. ¿Cómo está tu genio? ¿Cómo estás tratando a los tuyos? ¿Cómo estás amando al que está a tu lado? ¿Cómo estás perdonando? Los demás logran ver en nosotros el rostro de Jesús. Hoy quiero invitarte, ahora que estamos en un momento ya de terminar el compartir, yo he traído a Milagritos, que muchos la conocen, y quiero orar, queremos invitarte a orar. Por todas aquellas cosas que hay en tu interior, yo oraré por las mías que también están en mi interior. Que aún... Que aún falta trabajo. Por eso pidamosle al Señor amado Espíritu Santo, que venga como fuego, fuego a purificarnos como el oro. Que venga como ese fuego a limpiarnos. Que exista un incendio en nuestro interior. Es muy probable que a lo mejor, hermanos, has estado viviendo un tiempo difícil en tu vida. Pero créeme que ese tiempo, el Señor lo está permitiendo en tu vida. Para que todos los viejos vengan a ir. Y así puedas resucitar en Cristo. Para que venga todo nuevo. El Señor un día le preguntó, o sea, se acercó Nicodemo a preguntarle a Jesús. Le dijo, Señor, ¿cómo? Yo quiero seguirte. Y él dijo, es necesario que nazcas. Que nazcas de nuevo. Pero, ¿cómo? Le dijo, ¿cómo voy a meter a la guatita de mi madre? No, es necesario que nazcas. Del agua y del fuego. Cuando somos niños nos bautizan en agua. Aquí estamos ante un cuadro que habla sobre el bautismo de Jesús. A mi costado está la pileta, donde bautizan a los niños, desde muy niños, desde muy chiquititos. Pero el Señor nos está invitando a un nuevo bautismo también. Que va a refilmar este del agua. Pero que va a venir a quemar todo aquello que no nos deja ser libres. Que es el bautismo en fuego. Un nuevo nacimiento. Una nueva vida en Jesús. Por eso hoy pidámosles al Señor que venga a quemar en nosotros todo lo viejo. Todo lo que no nos deja ser libres. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto. Pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo, tú yo quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Quema mi ser. Tú eres el divino alfarero. Y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo, tú yo quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero. Y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida, quema mi ser. Sí, Señor. Derrama tu amado Espíritu Santo. Derrámate, amado Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Ven con el fuego. Con ese fuego, Señor, que viniste en Pentecostés. Ven a quemar, Señor, todo aquello que todavía distorsiona tu imagen en mí. Ven, amado Espíritu Santo. Ven a quemar. Ven a purificar. Ven a limpiar, Señor. Sé tú como aquel jabón. A purificar mi ser. A limpiarme, Señor. Te entrego mis sentimientos. Te entrego mi genio. Te entrego mi voluntad. Todo mi ser, Señor, lo someto ante tu presencia. Te entrego todo mi ser. Ven, amado Espíritu Santo. Ven y entra hasta lo más íntimo de mi ser. Que cada célula, Señor. Hasta los huesos, Señor. Tú transformame todo, eternamente todo, Señor. Toda mi vida se dispone ante tu presencia. Sopla, amado Espíritu Santo. Sopla cada uno de los hermanos que está escuchando en este lugar. Sopla en cada uno de los hermanos, Señor. Que están escuchando en los lugares que se encuentran. Que por medio de este medio de comunicación, tu presencia llegue, Señor. A sus corazones, a su ser. Transformanos, Señor. Queremos ser de ese oro de 24 quilates que brilla. Que brilla en medio de todas circunstancias. Padre celestial, antes de derramar los dones y carismas en nuestro ser. Transformanos. Purificanos. Para que cuando llegue el momento de servirte, no sea necesario de abrir nuestros labios. Sino que los demás vean en nosotros tu imagen. Que vean en nosotros tu rostro. Que cuando nosotros abracemos, sientan como tú los abrazas. Que cuando nosotros los miremos, Señor, sientan tu mirada. Padre celestial, te pido por cada uno de nosotros. Te pedimos un nuevo pentecostés para nuestra iglesia. Sigue limpiándola, Señor. Sigue la purificándola, Señor. Porque nuestra iglesia se levantará. Se levantará en medio de las cenizas. Para poder ser la capital del mundo, Señor. Seremos una Roma en Chile. Seremos una Roma en Latinoamérica, Señor. Porque pasaremos por el fuego. Porque estamos siendo pasados por el fuego a la purificación. Sigue, amado Espíritu Santo. Sigue purificando nuestra iglesia. Sigue sacando todo aquello, Señor, que no es tuyo. Sigue purificándola, Señor. Sigue purificando a tus hijos, los sacerdotes. A las consagradas, a los diáconos, Señor. Cada marroquia, cada capilla. A los catequistas. A todos los que participamos de algún movimiento, sigue purificándonos, Señor. Aceptamos pasar por el fuego. Aceptamos esos momentos difíciles y duros, Señor. Porque sabemos que después resucitaremos contigo. Porque después viene la vida nueva. Esa vida en ti, Jesús. Quema mi vida, Señor. Quema mi ser. Quema todo lo mío. Quema todo lo mío, Señor. Con esto, hermanos. Con este canto, nos vamos a despedir. Y que esta oración se prolongue en el tiempo, en tu vida y en la mía. Antes de buscar una sanación, busca que el Señor nos purifique. Porque lo demás viene todo por añadidura. Que el Señor les bendiga. Y nos encontramos en una nueva oportunidad. Sea por video, sea en persona. Lo importante es que cuando nos encontremos, estemos siempre bajo la presencia del Espíritu Santo y el amparo de nuestra Virgen. Me despido cantando. Y que este canto se prolongue a tu lugar. Quiero alabarte y no puedo. Quiero levantar mis manos hacia ti. Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas. Es hora de que ores tú en mí. Quiero agradarte con mi canto. Pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerza, dame hoy las tuyas. Es hora de que ores tú en mí. Es hora de que ores tú en mí. Quema mi vida. Quema mi vida. Quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo. Tú yo quiero ser. Quema mi vida. Quema mi vida. Quema mi vida. Tú eres el divino alfarero. Y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida. Quema mi ser. Quema mi vida. Quema mi vida. Quema mi vida. Gracias.